Se presentó en rueda de prensa la película mexicana de Fernanda Castillo en donde hace su primer protagónico llamada Una Mujer Sin Filtro. Después de la sesión de fotos, cada uno de los protagonistas de esta historia hablaron del objetivo principal que es enamorar al público mexicano, con amor pero también con maldades. Mi personaje es más, se la pasa en el teléfono porque es una bloguera y entonces está poniendo toda su vida. Y hoy en día yo creo que más bien el problema más grande que veo en el llevar tu vida a las redes sociales es que todos llevamos una vida falsa, ¿no? Porque todos somos felices, todos estamos agradecidos, todos somos bendecidos cuando no es así. Creo que por eso el público se va a reflejar, por eso es una historia que tiene tanto éxito y estoy seguro que le va a ir muy bien porque el público se va a identificar con todos los personajes, ¿no? Se van a identificar con un esposo deprimido, artista, egoísta, Alejandro Calva, con un exnovio que es el personaje que interpretó yo, que no tiene huevos, que no puede decir las cosas, que está a punto de casarse con una mujer que lo domina totalmente. Para la protagonista de Una Mujer Sin Filtro, Fernanda Castillo, el ser capitán del barco no es cosa fácil pero todo el esfuerzo ha valido la pena. Me hace sentir que valió la pena todos los años de hacer esta cosita y esta cosita y esta cosita para poder presentar esta película hoy. Una película que sí nos invita a decir lo que querramos, seamos hombres, seamos mujeres, tengamos la edad que tengamos, a romper estas barreras y a expresarnos, ¿no? Es la invitación de esta película. Para Fernanda Castillo el poder hacer otro personaje en medio del éxito de Mónica Robles fue un respiro en su carrera. En mi caso la verdad es que fue un respiro enorme, esta película la filmamos en enero del año pasado, justo antes de ser la última temporada que hice del Señor de los Cielos. Y fue un respiro de repente no estar preocupada por ni cómo se paraba. O sea, mi idea era, tiene que gesticular lo que yo gesticulo además, tiene que moverse de otra manera, tiene que… Entonces fue un gran respiro y fue un reto como actriz de suéltate, haz el ridículo. En esta sociedad hay filtros necesarios para no andarnos matando entre todos, ¿no? Y hay cosas en que pues hay que tener prudencia simplemente porque si no te metes en un problema más grande, ¿no? Yo creo que todos lo hemos sentido, de allá para acá, de acá para allá, alguna vez, pero pues sí, si no nos medimos ya nos vamos a terminar matando. Una mujer sin filtro retrata lo que a muchos les pasa, el no poder expresar lo que realmente están sintiendo. Con imágenes de Giovanni Berrios informó para La Cuchara Rodrigo Montiel.